Nosotros somos Yelú Blueberry Wine, vino de arándanos. Yelú, para poder comentarles, significa espíritu joven en haitiano. ¿Espíritu en haitiano? ¿Y por qué Haití? ¿Por qué esa frase? ¿Alguna razón en especial? Lo que pasa es que el arándano es juventud, tiene antioxidantes, entonces eso ayuda al tema de mantenernos jóvenes, sentirnos jóvenes. ¿Y el hielo es un término haitiano? ¿Por qué ellos hablan francés y creole? O sea, Yel significa espíritu joven en haitiano, y el UE es por el blue, por el azul del arándano. Entonces hemos hecho una fusión para que se llame Yelú, Blueberry Wine. En exitosa, el buen beber. 10 de la mañana con 36 minutos, estamos en el buen beber y estamos con Miguel Andrade. Antes que nada, el disclaimer correspondiente. Sí, nosotros no promovemos el consumo excesivo de alcohol. Lo que hacemos es que usted conozca, ¿no es cierto?, sobre nuestro Perú a través de sus bebidas. Así que si va a manejar, no consuma alcohol, no ponga en riesgo su vida y la de su familia. Ahora sí, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Gracias por la bienvenida. Esta mañana hemos estado, pues, este... Bueno, rodeados ahora de arándanos. Estamos llenos de arándanos esta mañana porque tenemos un vino de arándanos de la zona del sur de Lima. Estamos hablando de Cañete. En esta oportunidad, Jesús, la bodega está ubicada, pues, se llama El Fundo, la Gloria de José, que está ubicado en Cañete. Y ellos cultivan arándanos y en esta oportunidad, nada más y nada menos que Yelú. Yelú, que es el nombre de este vino de arándanos que vamos a conversar esta mañana con nuestras amigas aquí. ¿Cómo están? Eva María y Fiamma Acuña, que son representantes de esta empresa. Y, bueno, vamos a conversar, que nos muestren y que le muestren a todo nuestro público del Perú sobre este delicioso vino que nos han traído esta mañana. Que son en dos variedades, ¿no? Sí. Entiendo yo por el color de las botellas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, efectivamente, nosotros somos Yelú Blueberry Wine, vino de arándanos. Yelú, para poder comentarles, significa espíritu joven en haitiano. ¿Espíritu en haitiano? ¿Y por qué Haití? ¿Por qué esa frase? ¿Alguna razón en especial? Lo que pasa es que el arándano es juventud. Tiene antioxidantes, entonces eso ayuda al tema de mantenernos jóvenes, sentirnos jóvenes. ¿Y el U es un término haitiano? Sí, Yel significa espíritu joven. ¿Por qué ellos hablaban francés y creole? Uy. Claro, Yelú. O sea, Yel significa espíritu joven en haitiano. Y el UE es por el blue, por el azul del arándano. Entonces, hemos hecho una fusión para que se llame Yelú, Blueberry Wine. Muy bien. Entonces, está bien. Me gusta mucho el nombre y además creo que tiene mucha relación con lo que ustedes están produciendo, lo que en este caso son los arándanos, ¿no? Exacto. Ahora, la pregunta es, Yelú, ¿así nomás no ves un vino de arándanos? Ah, exactamente. Y eso, y alguien nos comenta en la historia, Fiamma, coméntanos, ¿cómo nace esta idea de trabajar con los arándanos? Estaban los arándanos. Sí. ¿Cómo así se aprovecha esta oportunidad? Sí, hace más o menos 10 años se creó el Fundo Agrario de José, que se dedicaba exclusivamente a producir arándanos y exportarlos. De acuerdo. Llegó hace 7 años una sobreproducción. Las plantas dieron más arándanos de lo que necesitábamos. Entonces, todos los arándanos que tenemos solamente los llevamos para exportación. Y los arándanos que no tenían el calibre para exportar, decíamos, ¿qué hacemos con esos arándanos? Entonces, tratamos de hacer un producto, lo más comercial es la mermelada y esas cosas, pero queríamos hacer un producto diferente. Entonces, dijimos, bueno, hagamos un vino de arándanos. Si existe un vino de uva, también podemos hacer un vino de arándanos. De acuerdo. Y se hizo un vino de arándanos solamente para la familia. Ah, ok. Sí, por ejemplo, se hizo de una manera muy artesanal. La imagen también fue muy artesanal. Entonces, se comenzó a regalar a las familias y las familias comenzaron a decir, oye, qué rico, a mí me gusta ese, me gusta el otro. Pero llegamos a un punto donde la familia no te iba a comprar todas las semanas, no le ibas a regalar todas las semanas. Entonces, dijimos, ¿por qué no lo sacamos al mercado? Hicimos un rebranding de toda la imagen del vino y comenzamos a tratar de irnos por el lado saludable. O sea, todo parte por una idea familiar. Sí, todo partió por una idea familiar, por una sobreproducción de arándanos que tuvimos y, obviamente, como los arándanos no se venden en el mercado local, solamente se exporta, entonces íbamos a tener un tema de pérdidas de la materia prima. Bueno, pero había que evitarlo. Digo, fue una muy buena idea, ¿no? Claro, sí, aprovecharlo. Ahora, ¿cuáles son sus características como fruta? El arándano tiene muchos beneficios. En primer lugar, el alto contenido de antioxidantes. Tiene antioxidantes, vitamina C. Inclusive nosotros, en las etiquetas, al invertir un kilogramo de arándanos por cada botella, que este es nuestro diferencial, nuestro valor agregado, garantizamos que el producto, sobre todo el semiseco, que es el que no contiene azúcar, es ideal para las personas que tienen hipertensión, que tienen que nivelar estos balances de azúcar en la sangre, diabéticos. Dicen también que una copita de vino de arándanos al día ayuda a tener mayor vitalidad, a las mujeres nos brinda mayor colágeno. Ah, ya. En realidad, sí. Uy, con razón venden bastante. Muy bien, excelente. Qué buena noticia. Es que la fruta de por sí es muy saludable. O sea, cuando uno come arándanos. Los niños comen mucho arándanos, mi hija come mucho arándanos, ¿no? Claro. Se recomienda mucho para la dieta. Yo tal vez no la consumo mucho, pero sí la he probado. Pero no, o sea, también hemos tenido experiencia en cuanto a vinos de arándanos en algún momento aquí, ¿no? Sí, sí, exacto. Sus amigos de Guaral, un saludo al norte de Lima. Siempre es bueno reiterar, en todo caso, qué es lo que se hace aquí en nuestro país y cuáles son las frutas que tenemos y que destacan, ¿no? Claro, claro. Sobre todo porque el arándano es un producto muy cotizado en el mundo. Sí, en el mercado exterior, o sea, se compra, se vende mucho arándano. Recién aquí se está poniendo el tema del consumo del arándano directo. Antes el arándano no era tan conocido aquí en Perú. Local. Y normalmente todo salía al exterior. De acuerdo. Entonces recién estamos teniendo una cultura de arándanos. Así es. En consumo directo. De acuerdo, sí, ahora lo encuentras en los mercados, ya la gente lo consume. Y esa es a raíz que comenzó la pandemia. Claro. La gente comenzó a tener una vida más saludable, a comer productos más saludables. También es donde viene todo el auge de las hiendas saludables y todo lo saludable. Entonces es ahí donde nosotros también aprovechamos y dijimos, ok, nuestro vino es una fruta, está a base, hecho de una fruta saludable. Entonces brindémosles esos beneficios que tiene el fruto, pero en una bebida. De acuerdo. Muy bien. Estupenda idea. Estupenda idea. Ahora, la pregunta también vendría a ser, ¿este vino se toma solo, se marida? Sí. ¿Es un vino que puede ir acompañando algo más? Sí. Vamos a vivir una experiencia entre unos minutos, pero vamos a probar el producto previamente solo. Y quiero que me comenten, ¿hay algún tratamiento especial cuando se hace el vino de arándanos al igual que de la uva? ¿Es exactamente igual? ¿Algunos cambios? Es exactamente igual el proceso. ¡Exitosa! Que se hace un vino de arándanos y se hace un vino de uva. Lo único que hacemos nosotros es la selección del tamaño de los arándanos. Hacemos la cosecha. Por ejemplo, los arándanos son una fruta muy delicada. Entonces, los arándanos están recubiertos por un blu, que es esa capita azul que tienen los arándanos, que le permite tener una mayor vida útil. Entonces, si ese arándano se cosecha de una manera inadecuada, el arándano puede podrirse rápidamente. Entonces, tenemos que tener personas adecuadas para que hagan una cosecha. No cualquiera puede ir a cosechar. Ahí tenemos un punto distintivo, ¿no? Algo diferente. Exacto. Entonces, hacemos la selección de cuáles son los arándanos que van a exportación por el calibre y cuáles arándanos van directamente al vino. Por eso que decimos que nuestros arándanos no son la merma que tenemos, sino es el calibre que no podemos exportar. Muy claro, claro. No tendría por qué ser la merma tampoco, ¿no? Porque si no, bajaría la calidad del producto. Exacto. Es el tamaño. Exacto. De acuerdo, muy bien. Lo que tenemos también que a nosotros nos destaca es la variante del arándano que nosotros utilizamos. Nosotros trabajamos exclusivamente con la variedad Biloxi, que es considerada la número uno en exportación. Generalmente, en el mercado local existen marcas varias que trabajan con la variedad Ventura, que es la que se cultiva en diferentes zonas del Perú. Nosotros, al trabajar con la marca Biloxi, tratamos de que el sabor sea muy marcado. Al invertir, como mencioné, un kilogramo, garantizamos también que la materia prima el cliente la reciba finalmente con esos beneficios propios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no cultivamos otro tipo de berries. Con esto garantizamos que el sabor, el olor y las características propias del arándano sean únicamente del arándano. Ok, yo estoy probando esta variedad, ¿cuál es? Esa es la variante del semiseco. Semiseco, un poco ácido, ¿no? En realidad es similar a un tinto, si lo queremos comparar con un vino tradicional. Se denomina semiseco porque el arándano de por sí es agridulce. ¡Exitosa! Ah, claro, claro. Tiene mayor cantidad. O sea, si hay un punto de comparación con la uva, bien es cierto, la uva tiene también acidez y azúcar, pero cuando se cosecha la uva tiene más azúcar que acidez. En cambio el arándano se disipa rápido. Sí, es más, muchas personas, muchos conocedores, sommeliers nos han recomendado cambiar la denominación. Nosotros al momento la hemos mantenido en semiseco porque tiene dulzor, o sea, percibe el sabor del arándano, o sea, se distingue cuando ya uno realmente conoce. Es como si estuviese comiendo arándano. Exacto. Bueno, cuando uno come arándano, si tú algo has hecho, siempre tiene una acidez que es vibrante en la fruta. ¿Y ese cambio de denominación a qué? Eh, debido al sabor, ¿no? Cuando uno prueba el vino y no sabe qué es de arándanos, en muchas ocasiones cuando hemos hecho catas ciegas nos han preguntado qué tipo de uva es, inclusive. Ah, sí. Sí, ¿no? Bueno, tiene un gusto particular, una acidez que marca la diferencia. Y ahora vamos a, Jesús, vamos a probar el segundo. Es un vino dulce. Es un vino dulce. Es un dulce que no empalaga, en realidad. Muchas personas, al ver la denominación de vino dulce, siempre lo relacionan quizás con un borgoña o un vino bastante dulce, ¿no? Como un rosé, por ejemplo. Claro. No llega a ser así. Nosotros le hemos denominado dulce al contender este porcentaje de azúcar, que es ideal inclusive para poder maridarlo con algún postre saludable. Nosotros, tal como comentaba Fiamma, estamos posicionados dentro del mercado saludable. Este vino es ideal para maridarlo con un postrecito, justo acaba de llegar, para que puedan hacer la selección adecuada. A ver, listo, uno para ti, uno para mí. Y lo puedan nivelar también en popa. Muy bien, entonces, vamos a hacer, mientras Jesús va haciendo el maridaje, ¿qué es el maridaje? Es el arte de combinar la comida con las bebidas. El acompañamiento. El acompañamiento ideal. Y entonces Jesús está haciendo el experimento. Yo voy a probar. ¿Esto es mermelada de berri también? Sí. Qué rico. ¿De arándano? Sí. Qué bien combina con el queso. Sí, el dulce y el salado del queso y el dulce de la fruta. Ayuda a neutralizar el sabor. Estoy probando yo ahorita el dulce y no es por nada, pero en nariz me emociona más. Es un tema personal. No digo que sea mejor que el otro. Ojo con mis palabras, ahí se se malinterpreta. Pero me emociona más este aroma que es, se siente más la fruta y acompaña como un pie de arándanos. Siente como compotas de frutas. Sí, nota que compotas de frutas. Y en boca, esa sensación dulce. Ay, corre con. Y aquí Jesús está haciendo su maridaje a todo el Perú. No he tomado desayuno, está muy bueno. Ah, sí. Ah, qué bueno. Sabíamos eso, Jesús. Así que hemos traído aquí. Gracias. Han hecho una combinación de quesos y se invita a todos nuestros amigos que siempre nos escuchan. Esa combinación de quesos con el berri, con el vino este que tienen ustedes aquí. Claro, de eso se trata. Entonces, aquí invitamos a todos. ¿Cómo hacer un maridaje en casa? Simple. Tenemos un vinito, en este caso el vino de arándanos. Qué rico. Sí, pueden tomar. Yo, desde mi punto de vista, el dulce es el que me emociona más. Y justo con unas mermeladas, con quesos. Entonces, el queso que es salado, más el dulce de la mermelada, más el vino, se convierte en un pequeño, una diversión en el paladar. Así que los invitamos cordialmente a hacer estas combinaciones en casa. Así, hoy es sábado. Así que, ¿qué tal? Es un vino muy de mesa, ¿no? O sea, digo, para estar con los amigos, las amigas. Sí, para compartir realmente, ¿no? Que es la finalidad. Se puede tomar de manera directa. Nosotros también hemos lanzado de manera interna un cóctel que hemos denominado Mystic, que es similar a un tinto de verano, pero saludable con arándanos, ¿no? Entonces, también para compartir, como es un vino joven, nuestro público objetivo inicialmente comenzó con un público bastante joven. Entonces, por ahí iniciamos nuestra travesía. De hecho, también mencionar que nuestra comunicación actualmente es no tradicional. O sea, en cafeterías esto funcionaría muy bien. Sí, estamos presentes en varias cafeterías, en Lima, en provincias. Nos posicionamos particularmente desde el principio en mercados saludables. Por ejemplo, estamos en Flor y Fauna, en la Zanahoria. Ah, ¿en Flor y Fauna? Sí, claro. También hay... En Greta. En la Zanahoria, por ahí. Sí. No te emociones, Jesús. Ya se me fue el vino. No te preocupes, Jesús, que acá hay más. Es la primera vez que derramo una copa de vino aquí en el estudio, pero no ha sido muy grave en realidad. Así es. Muy bien. A veces se me va la mano de alguna manera, pero no te preocupes. Nada, estoy muy emocionado por el vino. Está muy bueno, muy rico, la verdad. Sí. Sobre todo saludable, ¿no? Una de las cosas curiosas de este vino de arándanos es, punto uno, lo saludable que es, es decir, al momento que... Y eso es un punto que la gente debe saber. Cuando entra el producto a fermentar, se transforman muchos de los componentes, obviamente el azúcar y esas ideas, pero hay compuestos como los taninos, polifenoles, que hay también, así como en la uva, hay en el grano, y esto hace posible que, digamos, tenga un porcentaje ligeramente superior al de un vino tradicional. Sí. Entonces, eso hay que mencionarlo a nuestros amigos y, obviamente, por ahí seguramente ya estarán escribiendo que no se puede llamar vino de arándanos, y eso no es correcto. ¿Han tenido allá comentarios o no? Sí, claro. A ver, coméntame, ¿cómo es esa? ¿Cuál es el...? Creo que es más el tema de las personas tradicionales. Ya. Que tienen mucho consumo de vino y se cree que el vino solo debe ser de uva. De acuerdo. Pero, en realidad, según la RAE, el vino, cualquier fermentado de cualquier fruta, viene a ser un vino. De acuerdo, sí, así. Yo investigué también cuando tuvimos esta discusión conversatoria, porque la RAE dice que el vino es jugo de frutas. Exacto. Y ahí cuando hablamos frutas, ya entonces entra todo un abanico de frutas, ¿no? Fermentado. Entonces, ahí ya podemos decir que podemos tener vino... Algo que se nos está pasando, ¿cuántos grados de alcohol tiene este vino? 12 grados. 12, o sea, bueno, o sea, digamos, es un vino... No, no es, no es, digamos, está dentro del estándar de promedio, promedio, ¿no? 12% de alcohol está genial, ¿no? Bueno, pero tampoco es que te puedas tomar una botella tú solo, ¿no? No, güey, nosotros sabes que siempre nosotros tomamos con moderación, ¿no? Entonces, muy importante. Claro, porque en este vino dulce, cualquiera pensaría, bueno, es un refresco, ¿no? Podría aparecer. No, bueno, es que el alcohol prácticamente se esconde muy bien. Y en el caso del vino, el primero, el seco, bueno, el que ustedes llaman semiseco, pero yo lo siento seco, ¿ya? Es este, tiene unos aromas, se sienten esos aromas a fruta, pero va más allá. Al menos en el primero siento como un aroma como aterroso, ¿no? Y yo creo que es bueno hacer el terruño, pues, de cañete, ¿no? Porque el fundo está allá. Sí, ahí está. Muy bien, entonces. Es que también la idea, por ejemplo, de hacer estas dos versiones es poder tener dos públicos distintos. Hay, por ejemplo, hay públicos que son muy tradicionales y les gusta mucho el tema de no sentir el dulzor en el vino y se van más por lo semiseco o lo seco, que es donde queríamos apuntar. Y también hay personas que, por ejemplo, o recién se están iniciando en el tema del vino o prefieren más sentir esas compotas. Claro. Entonces, van más por el dulce. De acuerdo. Entonces, queremos que, nuestra idea era tener un producto que pueda ir a un público tradicional y no tradicional. Porque, por ejemplo, en nuestras redes siempre tratamos de tener una comunicación irreverente. Ya. Entonces, no el vino tradicional que te sientas y tomas tu copita, sino el de donde estés. Y no solamente el vino en copa, sino también el vino en vaso como cóctel. Tratar de sacarle la corbata al producto, ¿no? Que no sea tan serio. Sí, que sea algo más juvenil. De acuerdo, entiendo, entiendo. Eso es válido, es válido para ingresar a un mercado, digamos, moderno. No, además que tiene toda la característica. O sea, el producto tiene un muy buen empaque, ¿no? Exitosa. La etiqueta te transmite eso, ¿no? Juventud, salud. En la etiqueta tenemos una planta de arándanos. Y, no sé si también te das cuenta, el arándano tiene que ser muy distintivo. El arándano tiene como una estrellita en la punta que te dice que es un arándano. Porque si no, puede ser una aceituna, una uva o lo que sea. Sí. Entonces, eso es lo que tratamos de ver, ¿no? De que la gente al mirar la botella sepa que es un vino de arándano. Consulta, ¿está llegando a provincias? ¿Está desarrollando el mercado interno también? Sí. ¿Cómo le va con eso? Nosotros hemos hecho una apuesta interesante en Lima, en provincias. Nos ubicamos, pues, sobre todo en Chiclayo, en Trujillo, al norte. Tenemos muchos clientes que nos hacen solicitudes, ya sea por el canal final o por el canal distribuidor. Porque también tenemos distribuidores. Ah, mira tú, qué bien. Estamos dentro del canal Horeca. También estamos con la zona sur, en donde también ha tenido bastante aceptación adicionalmente a Lima, ¿no? Muy bien. Y con planes de poder exportarlo. De hecho, estamos ya en conversaciones y, sobre todo, un soporte amplio de PROM Perú y la Cámara de Comercio de Lima. No, es un producto interesante. A mí sí me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el nivel, ¿no?, con el que se ha hecho el vino. Se nota que es un vino de calidad, de altísima calidad. Y lo más importante también es la materia prima, que es completamente diferente. Es decir, definitivamente no tiene los estándares de degustación de un vino tradicional. Yo creo que acá tiene otros perfiles. La pregunta también sería, ¿no? O sea, si tiene un kilo de arándanos, ¿es muy caro un vino de estos? ¿Cuánto está una botella? A ver. Una botella, para el público final, puede estar valiendo de 55 a 60 soles, ¿no? Dentro del promedio. En algunas marcas saludables, dependiendo, pues, ¿no?, también del servicio, puede llegar a valer hasta 75. Nosotros lo tenemos a 55. Pueden encontrarlo en nuestra página web, yelue.p, a través de nuestras redes sociales. Se necesitarán en Facebook, también hacemos TikTok. Sí, en TikTok, de hecho, un punto importante, porque fue el inicio de la viralización. En pandemia, todo el mundo en casa trataba de organizar, pues, reuniones familiares, un compartir, tratando, pues, de preparar postres, entre varias cosas. Entonces, esa idea nació y ayudó a que la marca también pueda despegar, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bueno, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en el programa. Creo que a veces es importante también tener, ¿cierto?, esa percepción y esa creatividad que ustedes tienen respecto a su producto y que eso lo transmitan a la gente, ¿no? Sobre todo porque hay que darles nuevas experiencias. Esto se trata de experiencias, ¿no? Exacto, exacto. En esta oportunidad vino de... Ya habíamos tenido otra oportunidad, vino de Arandados, pero ahora del norte, y ahora del sur, y definitivamente ese es nuestro Perú, ¿no? O sea, hay la fruta hecha bebida. Y sigue siendo el sur chico importantísimo para la producción de espirituosos aquí en el país, ¿no? Exacto, exacto. Y que el Perú lo sepa, ¿no? Esta es una ventana, como siempre hemos mencionado, una ventana para que los productores vengan y hagan visible el producto. No, yo lo que siempre digo, ¿no? La gastronomía peruana es muy buena, pero también la bebida ya está empezando a ser muy, muy buena. Ya se marina las cartas que se hacen ahora de los restaurantes que son casi top. Todos tienen vinos peruanos. ¿Y qué te pareció el maridaje, mi estimado Jesús? Muy rico. Está el vino con el queso, con el quesito queda muy bien, ¿no? Queda muy bien con el salado y queda muy bien con el dulce. Claro. Si tratamos, por ejemplo, del dulce que vaya con postres, por ejemplo, como el producto es vegano, sin gluten, entonces el dulce más con postrecitos, con, no sé, mermeladas, el semiseco más con pastas, carnes, pero también con quesos. Entonces tratamos de que no sean simplemente las tablas de queso tradicionales, sino también ponerlos un poquito adicionales. Y en el caso del que ustedes denominan semiseco, definitivamente esa acidez yo creo que ayudaría mucho para platos, digamos, no necesariamente cárnicos, yo me animaría a comer con pescados, pero con salsas, digamos, intensas, tipo, digamos, un escabeche, que tiene mucho vinagre, a platos que tiene, entonces, ¿por qué? Porque es un dulzor diferente y una acidez distinta. Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, la verdad, una gran sorpresa tenerlas a ustedes el día de hoy. Gracias. Gracias a Fátima Acuña, jefe de cuentas claves de Blueberry Wine, así es, y a Eva María Miranda, jefa comercial de Blue... Blueberry Wine. Blueberry Wine. Cuidado, te tolas, más vinito, más vinito, no te preocupes. Gracias, Miguel, por estar este sábado con nosotros. Gracias, Jesús, gracias como siempre.